Esta buena la plática y como puse la webcam también salgo bien Aguase Aguase no te vas impresionar por su almazura si es como la gorgona entonces te piedras puta no pero ya lo he visto ahora si que cuesta un huevo tener esa cosa porque luego uno se quiere rascar por acá si te acuerdas que tienes la cámara si eso que que también se deja grabando y con el micrófono abierto no te puedes así liberar algún gas que tengas si imagínate o luego te pones de ladito y se va a ver ahí todo lo que estas haciendo te estas ajustando la trayectoria vaya necesitan sillas con hoyitos para que no se puedan si con silenciador solo se le hace ah ah mi zapato amigos no se preocupa pero del otro lado mi abuela siempre como ya estaba viejita vea si siempre decía chuchu pobre perro no se viene de que si es cierto ay ya vieron que ahora el miracle rogue es con maligos ah y eso este este es igual lo mismo pero al final en vez de hacer el finisher con leroy jenkins es maligos con esos spells ok ok si hay un spell que vale 1 y hace 3 de daño entonces dos de esos ya son 16 de daño por dolaron oye chilo y sigues jugando el elder scroll no 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 me quedaba chance lastimosamente ahorita lo estas jugando no estabas jugando nada de nada de nada nada de nada no lo queria seguir jugando pero era paja y ahora que hacias en tu tiempo te conseguiste novio pues algo asi consigio novio si de los dos de los dos para estar feliz si un poco de todo la verdad que me ha caido este año un año es un año interesante bastante la verdad ha sido bastante movido ya tienes novia chilo y perdones que estaba pensando en el movimiento muy bien no no solo era un con que ah ah bueno es que uno se tiene que entretener yo no se que haria si dejo de jugar jaja ah yo si tu esposa feliz que juegue que juegue que juegue que juegue que juegue Hearthstone por favor yo me volveria ese wey violento me dice me dice te pago tu juego no importa jaja suscripcion me dice me dice miren your no es ruta no es ruta miren Esa es una buena idea, Tark Y no han visto en cuanto venden la expansión Como 700 pesos mexicanos, no se cuanto sea tu moneda primero en este, güey No, en oro, perdón, en oro me refería No, güey, no ni idea Tiene siglos que no juego Aunque no juego, wow Wow Que onda es el... El log del kill no dice nada Este ha estado algo, Ario Tenemos un... Gilmaster que es un huevonazo Todavía estoy pidiendo ingredientes para banquete De los de cataclismo No, pero antes salía, alguien se fue, alguien entró, lo que sea, no sale nada Tendría que aparecer algo, sí Justo semana pasada estaba toda la mar haciendo los... Los quests del... Del jinete Ahí está, sí, colaboremos con ingredientes para el carro de comida en el chifan Cabal Oigan, sí que necesitan... Ya voy a meter Yo tengo zanahoria, sí, eso, güey Y... Pero Rafa ya dijo que no va a jugar Y... ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, que se meta ahorita con los 7 días Y te dé a... Tipo... O alguien que vaya a jugar, no sé No sé, ya sé que el más... Hubo un club de tat Ah, tú sos Sí, yo, yo Hubo un club de tat Y... Pobre Rafa La cabeza de Rafa Cayó Rodó Pero ya era, pero antes que me fuera Eh... Sí, sí, sí Ya para el final de la expansión Ah, mierda, se trabó Pero si la expansión sigue, eh Ticor no ha acabado ¿Se trabó o no? ¿Qué pedo? Ah, igual y sí, güey Puta A ver, espérate tantito Aquí dice what to do a tu lado No esté jalando el... El cable de red, son Este Swift Estoy aquí en un... ¿Como ya la vio cerca? No, güey Cerca, viste Pero tú derrotas, Tarkus Ah, sí, sí, sí Estamos a punto de morir Putacito de risa, cabrón Y qué malo pedo ¿Dónde te la voy a conceder Y empezamos otro? Eh... Qué mal viaje, Tarkus Estabas a punto de perder totalmente Ya se ve que está moviendo Ah, ahí está Es que yo, como si no lo hubiera apretado, ¿no? Parece Ah, digo, tal vez tengas oportunidad de ganar Tarkus No, no lo tomes tan... Jajajaja Jajajaja ¿Seguras? Mis declaraciones Vamos oveja Pero se salto tu turno No, pues aquí no hay Ayer, ayer tuve un juego Aquí sigue trabado Que me hicieron... Que me hicieron oveja Estaba con el hombre Me hicieron oveja uno de los monstruos Y después le eché el... El Houtmaster Que le sube... Que le hace tonto y le sube y todo Así que le... Con la oveja le di el tiro de gracia al bicho Jajajaja Solo por joder Jajaja Jajaja Si, al lado de lo he hecho Oh, si necesito esta Vamos, Rack Sniper! Sniper Rack Oh, eso no! Bueno, perdón Lo mato Oye, ¿Cómo sigue a ti, Tarkus? ¿Ya lo viste? No, aquí está trabado Ajá, ajá No, pero el juego, ¿Cómo sigue? Jajajaja Es que... No sé si es cual... Si aquí ya te ataque y te deje con uno de vida Bueno, but... El Swift... El Swift... Aprovechando Bueno, ya se va a caber tu tiempo, Tarkus Bueno, ya se va a caber tu tiempo, Tarkus Si... Lo que no entiendes, ¿Por qué a mí me sale eso si a mí no se me cae el internet? No, ¿Quién sabe? Aquí veo como estas moviendo tus... 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 Tarkus 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 La oveja no... La oveja no... Ah, a ver, ahí va... A ver, retame... Es el que te dolió, ¿No? La oveja... Si, eso... Ya le tenía cariño... Tarkus 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 Oye, Chilu, ¿sí se ven mejor los de Warcraft? ¿Los personajes? Pues, un poquito ¿Como Skyrim? No, no sé Ni cerca No los de Skyrim, eso sí lo doy crédito que se vean bien Sí, lo mismo como muñequitos ¿Por qué no que los tipos estos habían dicho? Que querían aumentar los polígonos hasta llegar a algo similar a Skyrim No, pero no creo Fallaron miserablemente Pues, no sé, ahorita lo poco que he visto se ve un poco el detalle Pero no para tarde Esta vez te voy a dejar ganar, Tercuz Para que veas el buen ahora No, sea total Nunca te dejaría ganar Ah, ya sabía Cabalco ya se estaba planeando para destruirte Destruirte Tssssf, puta, al fin le gano tu maga Con la maga Sonaste a robot solenoide, ¿cómo fue? ¿Cómo se hacen los dos? Se largan, peor que son control los dos